Bueno, estamos hoy con Lucio Rodríguez de Kido Mugen. Bueno, primero me van a explicar un poco a la cámara de donde viene la palabra Kido Mugen y el significado. Bueno, puede ser. Y bueno, comentarnos un poco qué es lo que hacen en tu gimnasio, bueno, con quiénes trabajás y lo que vienes que hacen durante el año. Bueno, perfecto. Primero gracias por darnos la oportunidad de darnos a conocer un poco. La escuela Kido Mugen tiene ya alrededor de 20 años. Kido Mugen significa en japonés el estudio no tiene fin, con la filosofía de siempre ir entrenando y seguir aprendiendo, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad de 20, alrededor de 20 competidores amateur en este momento y unos 10 profesionales, María Blanca, no sé si tiene nombre o querés que... Sí, podés nombrarme digamos por ahí. Los que están ahora, hay 4 competidores que están muy bien rankeados nacionalmente, tenemos a Lautaro Menichelli en 60 kilos, Ariel Delgado también en 60, Jonathan Servidio en 63, Juan Francesconi en 67, son los que están... Servidio ha peleado en España hace poco. Servidio ha peleado en España, sí, una pelea de kickboxing, se dio un fallo empate, Francesconi también ha peleado de FUNER este año, y Autaro Menichelli también, es una pelea en España con grandes competidores de Cataluña. Ah, Servidio va a ser... Servidio, ya tiene 3 combates de MMA, este año se ha volcado un poco más para hacer tendencias mixtas, la verdad que le está yendo muy bien, pero bueno, es un competidor que tiene alrededor de 30 combates, contando boxeo, amateur, kickboxing, amateur y profesional, bueno ahora también en MMA, ya tiene bastantes falles, sí, yo creo que Mario Blanca, ellos los que nombré son los que más experiencia tienen y ya son profesionales. En cuanto a los eventos que han realizado durante el año, sigan repitiendo para el año que viene. Sí, el año que viene tenemos pensado hacer uno más o menos a fines de mayo del 2013, FIGHTER 5 se viene, este año, el primero de diciembre de 2012 realizamos el FIGHTER 4, donde han peleado todos ellos y como revelación de esta escuela este año, Nahuel Villa Mayor e Ignacio Tenaldia, fueron dos competidores que este año realmente han levantado mucho y han pasado profesional, también con 10 combates amateur, más o menos o sea, estamos empezando con hacer uno profesional, ¿no? Está bien, y en el evento del Teatro Rossini, peleó un debutante, Nicolás Cárdenas Pazzi, ganó los puntos muy bien, es un chico que hace unos 6 meses está entrenando, la verdad que bueno, estamos dando mucha buena también a los chicos nuevos que están arrancando, como también están los avanzados que hace ya 5, 6, 10 años que entrenan, también estamos empezando a darle un poco más de movida a los chicos nuevos, así que bueno, la verdad que Nicolás es un buen combate en este evento y ahora es una idea grande. ¿Trabajas con tu hermano acá? Trabajamos a los dos con hermano, hay otros entrenadores en el gimnasio y bueno, siempre con la idea, la idea principal es de entrenar competidores, ¿bien? Tenemos algunos horarios para los que no se animan o solamente quieren entrenar, pero la idea principal y la idea que tenemos siempre de darle un poco más de... De entrenar a los competidores, ¿no? Ya, el nuestro. Cuando empezamos, vamos a seguir. ¿El nuevo fighter viene gente de afuera? Bueno, el fighter 3, si, viene el campeón de España, Ismael Pelegrina, hizo un combate muy bueno con el campeón argentino, también a Segovia, que esto fue el 2 de junio del 2012, la verdad que fue un... como nivel local fue lo más grande que se había podido llegar a ver acá en la ciudad, el campeón de España con el campeón argentino, está bueno empezar a ver esos combates en la ciudad, porque ya hace tiempo que se está pidiendo eso, ¿no? Así que, organizándose bien y haciendo buenos contactos y organizándose bien, más que nada, se puede llegar a... está muy bueno para el ambiente, para los competidores, para creer que se puede, ¿no? Así que, nada, la idea, ya te decía, de nuestra escuela es preparar competidores y empezar a preparar ya competidores profesionales, por eso a la mesa se le invita a todas las escuelas locales y zonales que quieran realmente competir o dedicarse al kickboxing profesionalmente, se invita a todos los competidores a entrenar o a venir a chocarse un poquito con los competidores de esta escuela y a rincomestarse un poco que acá la idea la tenemos bien fija y queremos llegar. Está bien. ¿Y el gimnasio está ubicado en la calle? El gimnasio está ubicado en la calle Rodríguez, 8-4-1. Estamos de la mañana hasta la noche, aproximadamente los competidores y los profesionales entrenan después de las 8 de la noche, todos los días. Así que, invitados a todos los que quieran mirar, a conocer, a entrenar, lo invito a todos los competidores de la ciudad que quieran entrenar profesionalmente, tenemos el espacio abierto a todos los competidores profesionales que quieran entrenar realmente. ¿Y la edad es...? La verdad que no, que la escuela está abierta para que entrenen desde niños de 7, 8, 10 años hasta personas que están viviendo como personas que llegan a los 60 años. No son los que compiten pero sí está abierta para enseñar y aprender y entrenar para tanto mujeres, hombres, niños, adultos, lo que sé. ¿También se detiene un poco la defensa personal? Sí, básicamente. El kickboxing, nosotros estamos entrenando competidores de kickboxing, boxeo, entrenamos en Muay Thai y estamos incursionando este año con competidores de MMA. Así que obviamente todo es deporte de combate ayuda obviamente a la defensa personal de cada individuo así que eso está de más de siempre. Sí. Bueno. Bueno, por hoy va a ser todo, en otro momento pasaremos de nuevo a visitarlos. Bueno. Bueno, ya nos estaremos viendo hasta que se fiesta. Bueno, yo les agradezco y nos esperamos acá cuando quieran entrenar un poquito o cuando quieran mirar. Bueno. Bueno. Gracias.